Transitar por la vía Quevedo a la altura del kilómetro 4 es una verdadera odisea para los conductores que frecuentemente deben pasar por esta arteria vial. Los baches que se han formado en la calzada representan un peligro constante para los dueños del volante, pues corren el riesgo no solo de que sus vehículos registren daños mecánicos, sino también de que sean víctimas de accidentes de tránsito. Isaura Navarrete, moradora del sector, asegura que en el lugar ya se han reportado varios incidentes a causa de sus problemas. Los vehículos pasan por aquí y deberían de arreglar, porque está mucho peligroso. ¿Peligro de accidente? Peligro de accidente, ya ha habido accidente aquí. Motos, carros. ¿En plena luz del día o en la noche? Sí, en plena el día. Sí ha habido accidente, ha habido allá, por aquí arriba, sí, sí ha habido. A un costado de la vía se sitúa un profundo bache que incluso impide la normal circulación de los buses urbanos que buscan por unos segundos frenar su paso en una de las paradas del sector para recoger a los pasajeros. José Luis Zúñiga, morador del sector, explica que a diario los choferes de esta modalidad del transporte deben esquivar los huecos para evitar caer. Lo esquivan hacia acá o a veces hacia allí, con el peligro que se pueden dar con otro vehículo, por evitar el hueco. ¿Bastante riesgo de accidente? Sí, sí, sí. Y no solo este, hay más para arriba también. ¿Debería intervenir pronto? Exactamente, sí. Debido a que por esta arteria vial circulan cientos de vehículos, no solo livianos, sino también pesados, la comunidad requiere inmediata intervención. Sí, sí, hay unos baches, huecos, todo, entonces para la gente se complica la parada. ¿Para los conductores? Los conductores, sí. Por esta calle pasa de todo, ¿no, Carlos? ¿Liviano, pesado? Sí, exactamente. La sugerencia de la comunidad es que de forma urgente se ejecuten trabajos de rebacheo que permitan rellenar los baches y mejorar el estado de la carpeta asfáltica.